Trabajo práctico número 4, que empezamos a hablar de la placa conmemorativa, que puede ser un relieve, o la placa conmemorativa propiamente dicha, que es lo menos estudiado. Por eso vos te vas a lucir más como trabajo original, si te dedicás a explorar las pequeñas placas conmemorativas que tienen los monumentos. La primera razón de esto es porque la placa conmemorativa se pone después que el monumento. Entonces, ¿qué pasa? Vos vas a ver un contraste de estilos. El monumento puede ser de un estilo, por ejemplo, neogótico. ¿Me siguen por allá atrás, que están con el teléfono? Puede ser neogótico, y después la placa se pone 30 años después, que estaba de moda el Art Deco, y la placa es geométrica, pero está apoyada en un monumento de estilo griego. ¿Se entiende el contraste? Entonces ustedes pueden entender cómo también en el término de pocos años evolucionan las modas de los estilos. Hubo una época cuando se descubrió la tumba de Tutankamón, que va a haber de moda en 1920, 1930, monumentos de estilo neoegipcio. Pero no es que de la época de Egipto, 1920, 1930, ¿me explico? Porque coincidió con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, que puso de moda la iconografía egipcia. Entonces, por ahí de repente, te encontrás con un monumento de 1920, de estilo egipcio, que tiene placas Art Deco, que se colocaron en 1940. ¿Se entendió la explicación de las placas? Acá tenemos en el monumento a los guerreros del Paraguay, que es un panteón, más bien, porque es un monumento colectivo, ¿no es cierto? Que hay placas. Por ejemplo, hay placas de la década del 30, cuando ya estábamos en pleno Art Deco. Entonces, van a encontrar elementos geométricos. Estaba muy de moda hacer rayos, destellos del sol, en la época del Art Deco, porque justamente era una época que estaba de moda decorar con formas geométricas básicas. Entonces, tenemos el análisis de la placa, que va a contrastar con el análisis del monumento en su totalidad. Hay ejemplos más interesantes, pero no teníamos la escala para que puedan apreciar, como en el mismo monumento, al lado de una placa Art Nouveau hay una placa Art Deco. Entonces, hay una placa con formas todas curvas, y al lado hay otra placa, pocos años después, con formas todas rectilíneas. ¿Está claro el trabajo práctico número 4? Bueno, en síntesis. Elijan un monumento, trabajo práctico número 1, que lo pueden hacer ahora. Después, a lo largo del curso, vamos a analizar en el número 2, arquitectura, en el 3, escultura, y en el 4, los relieves o placas conmemorativas. Vamos a hacer una última parada en algún lugar que alguno de ustedes me diga, para poder hacer un análisis integral y después despedirnos. Gracias.